...seguir de momento ni el criterio de la Unión Europea ni el criterio de la OMS. El gobierno retrasa al menos un mes más la decisión sobre de qué vacuna será la segunda dosis para quienes ya tienen la primera de AstraZeneca. Como decimos, esta decisión no ha sido unánime. Varias comunidades sí querían que se volviera a administrar ya AstraZeneca. Pero el Ministerio ha decidido seguir esperando. Eduardo Siles. Sí, seguir esperando a los resultados de ese ensayo clínico donde se combina la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer para tomar una decisión definitiva. La Comunidad de Madrid era una de esas autonomías que quería completar de inmediato la vacunación con las dosis de AstraZeneca pero hoy en sus tres vacunódromos solo se pone la vacuna de Janssen a personas de 68 y 69 años. Mientras, en toda España más de dos millones de personas menores de 60 años y que recibieron la primera dosis de AstraZeneca siguen esperando para saber qué vacuna recibirán.